El precio viene retrasado impositivamente porque hay una ley que dicen que los impuestos se tienen que actualizar trimestralmente. Y eso lo viene frenando, lo viene pasando de largo el gobierno por una cuestión macroeconómica de ellos. Pero bueno, si hay un aumento estipulado de combustible podría estar rondando entre un 11 y un 14% del precio del consumidor. Nosotros por ejemplo en el IPF todavía no tenemos novedades, las IPF tampoco van a tener novedades antes del aumento. Pero automáticamente los surtidores cambian solos desde Buenos Aires, apretan un botón y se cambian los surtidores solos. Yo diría que por la fecha en que estamos es muy probable que el IPF a partir del 1 de febrero, si hay algún aumento ya arreglado con el gobierno nacional, es muy probable que lo toquen el 1 de febrero. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Ha caído? ¿Se mantiene? En los productos premium cayó mucho el consumo, se han trasladado más a los productos más comunes o más regulares, porque la diferencia de precios es bastante considerable, entonces la gente se ha trasladado a los productos más regulares. Y con respecto al diésel, la gente ya, los transportistas y todo, ya acumulan o van viendo qué tipo de viaje, amontonen todo y hacen un solo viaje, no hacen el lechero de antes o iban a un solo lugar, ahora hacen el lechero, digamos, cargan el camión y van repartiendo mucho más espaciado las cargas. Por eso también hay un poco de retraso o de merma en la venta de diésel.